Codificación abierta en Atlas T8. Tenemos abierto un documento de texto y vamos leyendo. Al leer encuentro algo muy importante que comento sobre la calidad de la democracia que no había considerado yo. Y quiero capturar este código, calidad de la democracia. Para poder crear un código nuevo, digamos utilizar Codificación abierta, simplemente tengo que tener creada la cita, botón derecho, codificar, ingresar nombres de códigos y ahora podría crear el código calidad de la democracia. Ahora en la zona de margen ya aparece mi nuevo código calidad de la democracia. En el explorador izquierdo, si paso un poquito más abajo, aquí mismo tengo el código calidad de la democracia. La próxima vez cuando encuentre algo, como aquí mismo, sobre la calidad de la democracia, podré reutilizar este código. ¿Y qué sería? Sería Codificación por Lista. Pero ya sabemos que en cualquier momento, cuando voy trabajando, analizando los textos de audio, vídeo o imágenes, al crear la cita, conseguidamente después, con botón derecho del ratón, puedo agregar la codificación. Así que ya sabemos cómo crear códigos y asociar a las citas de texto, imágenes y vídeos. Gracias. 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 Gracias.